En un incendio en una bodega en donde se fabricaban y almacenaban tarimas, los daños fueron materiales de consideración, hasta este momento daños incuantificables. Un fuerte incendio consumió una bodega de fabricación y almacenamiento de tarimas de madera en la colonia Paso de la Piedad en Ramos Arispe, el cual provocó una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencia durante la mañana de este martes. Los primeros reportes del siniestro ingresaron al sistema de emergencias 911 al filo de las 6 de la mañana, en los que ciudadanos alertaron sobre una columna de humo negro que podía verse desde distintos puntos. La fumarola provenía de una bodega utilizada para la fabricación y almacenamiento de tarimas de madera, situada en la calle José María Morelos, entre los parques industriales Santa María y Ramos Arispe. Hasta dicho punto, se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos y de la policía municipal, los cuales descartaron que hubiera personas lesionadas. Mire, al filo de las 6 de la mañana se reportó un incendio de tarimera y como vemos son tarimas al aire libre y una misma bodega donde hacen construcción de tarimas, elaboración de tarimas. Bueno, pues se desconoce la causa, ya ahorita estamos trabajando en el control, estamos esperando más el abasto de agua para continuar con las labores. Durante más de dos horas se realizaron maniobras para combatir las llamas, las cuales tomaron fuerza rápidamente debido a la gran cantidad de madera en el interior y en el exterior del inmueble. Los apagafuegos y algunos trabajadores se apresuraron a sacar varios tanques de gas de bodegas contiguas para prevenir que fueran alcanzados por el incendio, evitando así que la situación se agravara. Con el paso de los minutos, el techo del almacén colapsó, por lo que los brigadistas realizaron una entrada forzada y se abocaron al control del fuego, así como al enfriamiento y remoción de los materiales y maquinaria que se consumió. Se informó que fueron 20 elementos los que, empleando cuatro camiones cisterna y cinco pipas con agua, lograron poner bajo control el siniestro, el cual dejó incalculables pérdidas materiales. Aunque no se pudieron determinar las probables causas del incendio, trascendió de forma extraoficial que este pudo ser provocado de manera intencional. Sin embargo, sería tras las averiguaciones correspondientes que esto pueda ser esclarecido, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.